Y de cada 100 peruanos, 30 no cuentan con servicio de energía eléctrica, por lo que el Estado se ha propuesto la meta de lograr una cobertura del 96% al año 2016 a través del uso de paneles solares, pero también gracias al ahorro de este recurso por parte de quienes ya lo poseen, dijo hoy el ministro del sector, Jorge Merino Tafur.